El compañero argentino que, bueno, en este momento, en este contexto de América Latina, se trataba de hacer o de impulsar, o sea, estudios comparados en educación o desarrollo de la educación comparada bajo una perspectiva diferente. Y el otro elemento que él citaba es que, además, había ciertamente un momento propicio, una serie de urgencias en el escenario latinoamericano que brindaban una posibilidad a la educación comparada. Y, en efecto, cuando nosotros analizamos cuál es el contexto actual en Latinoamérica, que es favorable al desarrollo de una educación comparada bajo otra perspectiva, encontramos en un momento, en un primer momento, bueno, un mayor compromiso con la emancipación. Hace apenas algunos años, cierre de los 90, inicio del 2000, Si analizábamos el contexto latinoamericano, lo predominante era la lucha, la búsqueda, el afán por estar incluido dentro de la globalización, por producir formas que le dieran legitimidad a los países para entrar en esos escenarios, por suscribir el tratado de libre comercio. Y parte de eso lo encontramos, por ejemplo, un ejemplo típico de eso fue una de las cumbres, una de las primeras cumbres a las cuales asistió el presidente Chávez, y que se quedó solo, era la única voz haciendo un planteamiento diferente en el concierto del continente. De tal manera que nosotros podemos ver claramente cómo ha cambiado la posición en América Latina en relación a la emancipación, independientemente de que algunos países como el nuestro tengan posiciones más decididas, más críticas, más libertarias en relación a eso, y otros en menor, en una posición, digamos, más progresista, algunos más tibios, etcétera, pero que en todo caso hay un escenario favorable a la emancipación. Ese es un elemento importante para poder construir, desarrollar una educación comparada bajo una nueva perspectiva. Un segundo elemento es la orientación de la integración. Formas de integración hay muchas. La comunidad económica europea tiene una integración particular, bueno, que está en riesgo en este momento, pero que en todo caso tuvo que ver justamente con la posibilidad de fortalecerse como bloque económico en el marco de las relaciones capitalistas. Mercosur es un tipo de integración también. Al lado de eso, bueno, tenemos los proyectos de integración de UNASUR, de la CELAC y la integración del ALBA. La orientación que nosotros asumamos frente a la integración va a ser también un referente importante en la construcción de una nueva perspectiva en la educación comparada. Y ya más tarde veremos un poco cuáles son esos elementos de la integración a los cuales deberíamos apegar. En tercer lugar, tenemos una postura crítica ante los organismos internacionales. Creo que Luis ahondó lo suficiente en cuáles son las visiones, cuáles son nuestras posiciones en este momento. Posiciones que de alguna manera comparten buena parte de los países de la región de unos años para acá y en las cuales hay, bueno, un cuestionamiento tanto a la injerencia, a las formas de análisis, a los referentes que se utilizan teóricos y al manejo de los datos. Entonces, ese es un elemento también favorable a eso. Y un último aspecto es que en este contexto de integración hay reiteradamente, en los discursos de los presidentes, en los escenarios de intercambio, un planteamiento sobre la necesidad de nuevas formulaciones y propuestas para dar respuesta a las necesidades de la región. Bien, entonces, en este escenario, la educación comparada tiene un papel importante que juzgar, en tanto que logremos generar rupturas con los discursos y prácticas hegemónicas que hasta ahora han dominado la educación comparada. Logremos desmontar la racionalidad investigativa que domina en criterios, en indicadores, que buscan la generalización, que omiten lo que son las expresiones propias de las políticas de cada uno de los países en su intencionalidad y en sus verdaderas manifestaciones. Y podamos develar todos los sesgos, los ocultamientos y las manipulaciones que hay en muchos de los estudios de educación comparada. Ese es un primer elemento donde, digamos, una educación comparada de nuevo tipo puede hacer un aporte sustantivo. El otro aspecto es que, al lado de esa visión crítica, nos corresponde, entonces, construir desde una visión contextualizada y descolonizadora en los estudios de educación comparativa. Bueno, ya en el día de ayer, en el planteamiento de hoy de Luis, previamente, creo que desde el inicio del curso, hemos encontrado como constante este planteamiento en analizar la problemática educativa y también la necesidad de valorar, de rescatar, de poner como un elemento prioritario en el tapete, en los estudios de educación, todo lo que ha sido nuestra historia emancipadora y todos aquellos enfoques que emergen en este momento de América Latina desde una visión de la epistemología del sur. Eso ha sido uno de los elementos que ha estado presente, a los cuales se ha hecho mención en este curso. Otro elemento es la necesidad de que esta educación comparada le dé impulso, valores, los principios cónsonos con el proyecto de integración de nuestra América. que tiene que ver con la independencia, con la justicia social, con el reconocimiento de la diversidad, con la solidaridad, entre otros. Y un tercer elemento, desde esta perspectiva del desarrollo de esta área del conocimiento, es la valoración de nuestra diversidad como fuente de riqueza cultural. Bueno, un elemento que se dice fácil, pero que en realidad para quienes han o hemos vivido situaciones de vinculación con otros pueblos de nuestra América, y cito por ejemplo algunos compañeros que han estado trabajando en Bolivia, por decir algo. Todo lo que significa toda la relación compleja que hay, que se da con esa cosmovisión indígena. Y eso ocurre también con muchos de los compañeros nuestros que trabajan aquí en las zonas indígenas también. Bueno, se da de esa manera y se da con esos pueblos, como también se dan con comunidades afrodescendientes. Entonces, allí hay toda una cantidad de espacios de procesos a construir para que realmente esa valoración de la diversidad como riqueza la podamos hacer posible. Bien, el otro elemento que yo diría que es importante en esta nueva perspectiva es la articulación entre las situaciones locales, los procesos que se producen localmente, y la necesidad de que esto se refleje en las políticas educativas nacionales y regionales, porque justamente estos elementos es parte de nuestra diversidad, que muchas veces todavía predomina una postura a favor de la homogenización, en el caso nuestro. Bueno, y finalmente la de poder articular saberes y conocimiento al servicio del pueblo, de las necesidades en nuestros grupos sociales. Bien, entonces, en esto, para abonar a este terreno, un elemento que hay que tomar en cuenta es la orientación de la integración. Esto se modificó con la... Y aquí se borraron algunas cosas. Bueno, tres elementos a tomar en cuenta para esto. La orientación de la integración, la lectura crítica de las investigaciones en educación comparada, y los retos que existen en el desarrollo de nuevas propuestas en el marco de la educación. En relación a la orientación de la integración, bueno, este constituye un referente base, y como yo les decía anteriormente, bueno, formas, orientaciones, propósitos de la integración hay muchas. Pero si nosotros analizamos lo que han sido los encuentros, encuentros, por ejemplo, de la CELAC y de el ALBA, y algunos de UNASUR en materia educativa, nosotros podemos decir que en las posiciones más avanzadas, las posiciones más avanzadas en relación a la integración, están orientadas, uno, a apuntalar los principios de esta emancipación, que como ya lo cité anteriormente, la independencia, la solidaridad, una cooperación de nuevo tipo, la justicia social, luego a la construcción de nuevos referentes para la comprensión y transformación de la realidad, y finalmente a la construcción de un tipo de cooperación de nuevo tipo. Es decir, de una cooperación que supere lo que hasta ahora ha sido la cooperación multilateral, en el sentido de que cada país coloca en el escenario lo que tiene, y bueno, otro país que le interese lo asuma. En este sentido, en las últimas reuniones, de organismos de integración nuestros, se ha venido planteando justamente la necesidad de la elaboración de políticas y programas conjuntos, y parte de esto es, bueno, la expresión de esta maestría que surgió en las reuniones del ALBA como uno de los programas gran nacionales que tenían que construirse en un escenario de intercambio. Bueno, en relación a la lectura crítica de la educación comparada. Bueno, esta mañana ustedes pudieron ver la exposición de organismos internacionales, evidenciar cuáles son sus discursos, cuáles son sus prácticas, cuál es el razonamiento que utilizan para el análisis de los datos. Entonces, si nosotros queremos construir una educación comparada para la integración en América Latina, entendida en términos libertarios, un aspecto que debe asumir el educador comparatista, y que lo trabajó bastante, con bastante profundidad, Luis, en su exposición de estos momentos, es justamente, bueno, ir haciendo esa crítica y generando las rupturas con esos discursos y análisis dominante de la educación comparada. Un primer aspecto que yo diría que está allí presente y que debemos tomar en cuenta es el ocultamiento de la dominación. Hoy, en uno de los discursos o de las ponencias sobre la actuación de la UNESCO en particular, bueno, podíamos evidenciar que ese era un discurso que estaba dirigido, orientado o planteado en términos de búsqueda de la paz, del intercambio, de la tolerancia, y estos han sido unos términos que han dominado la educación comparada desde el siglo XIX, cuando en realidad, como bien lo señaló esta mañana Cristian, la educación comparada tiene un propósito de intervención. Y eso significa, claro, esa intervención tiene significados diferentes, sentidos y significados diferentes, cuando provienen de los organismos internacionales, de los centros de poder, en relación, dirigido a los países dependientes, que cuando con claridad lo planteamos, lo planteamos como estudios que están buscando una forma de intervención favorable en los propios contextos. Bien, entonces, como ejemplo de ese ocultamiento, uno es el lenguaje. El lenguaje donde lo que se pone en el tapete es la comprensión, el intercambio, la tolerancia, cuando en realidad existe una tendencia o una intención de intervención, de homogenización, de regulación, de control. Ese es un elemento. Y pudiéramos citar esta mañana cuando definía la educación para la paz o en relación a la UNESCO, o lo que fue la declaración de la creación de la UNESCO, que yo le hacía el comentario justamente a Luis, decía, bueno, tiene que haber una educación para la paz porque la guerra está en la cabeza de los hombres. O sea, allí hay toda una manifestación clara del ocultamiento. O sea, el problema de la guerra es un problema nuestro, mental, individual. No tiene que ver ni con los procesos de explotación, ni con la lucha entre las potencias, sino que es un problema de carácter individual. Entonces, darnos cuenta de estos discursos, que son discursos encantadores, y como bien señalaba Luis hace rato, dando varios ejemplos sobre las reformas, etc. Ese es uno de los artificios que se utilizan, que enamoran, que, bueno, es para la democratización, es para el progreso, es para el desarrollo, es para el bienestar humano. Entonces, ahí hay que tener claro cuáles son los mecanismos que están utilizando para eso. Luego, lo que es la impronta de las visiones, los indicadores e interpretaciones de los datos. Bueno, esta mañana se hablaba de PIXA, del sistema PIXA de evaluación, de otros sistemas de evaluación de calidad, etc. Y, bueno, afortunadamente, nosotros en ese terreno tenemos varios estudios que han venido planteando justamente toda la significación, las implicaciones de esas visiones de los organismos internacionales sobre los sistemas educativos y las políticas educativas en la región. Marcela Moli, que justamente la citaba hoy en Cristian, en su exposición, señala justamente en un estudio que hace de balance de la educación comparada entre los años 1946 y 70, cómo estos estudios asumieron como ciencia positiva, la educación comparada como ciencia positiva, para conquistar a los países menos favorecidos con un supuesto modelo de desarrollo que arrojaría el bienestar como efectos reales. Este estudio es bastante interesante en ese sentido porque va develando cada una de las formas y reformas que se asumen para lograr esto. De igual manera, bueno, un trabajo que hace Alejandro Saavedra y Rosa María justamente señalan cómo apuntan al estudio, al análisis de varios estudios comparados y el peso que han tenido estos organismos, que han tenido los organismos internacionales sobre los países dependientes y sus efectos en las políticas y en los sistemas educativos. Bueno, y como elementos puntuales allí señalan cómo la generalización de estas investigaciones inciden en los programas y proyectos compensatorios supuestamente para resolver una cantidad de situaciones educativas de discriminación, etcétera, pero cuyos efectos son totalmente adversos. Bueno, de la misma manera, Pokéwish y Garrido han señalado que justamente estos sistemas de evaluación son un poderoso instrumento de opinión y hoy en la mañana lo señalaban, es decir, cómo esos resultados cada país lo asume para ir cambiando una serie de aspectos, para imponer determinadas ideas o reformas educativas que guían la política oficial. Una cosa importante a señalar en estos sistemas de evaluación es que los países nuestros que han participado han evidenciado un elemento importantísimo que es que estos indicadores lo que hacen es conducir, primero que no son ningunos indicadores, que están muy lejos de analizar el problema de la calidad, del rendimiento, y que fundamentalmente, además de pagar para poder participar en eso, lo que ocurre por lo general es que toman una cierta población, la que va a participar de niños, que van a participar en esos estudios para entrenarlos, para entrenarlos para aprobar el examen. Eso es realmente lo que ocurre. Es para entrenar a los entrenos y no para evaluar realmente cuál es el peso de eso. Entonces, lo que queda aquí planteado es la necesidad de analizar estos estudios, de ver la escasa pertinencia que tienen para el contexto, para la solución de las reformas, y además a veces incluso de retomarlos y reinterpretar los datos que están señalando. Estos estudios son los, digamos, esta tendencia, los organismos internacionales es lo que ha dominado la educación comparada porque son organismos que cuentan con fuentes de financiamiento, tienen una facilidad para movilizar especialistas por todos los países que sean de su interés para analizar el problema y además porque, bueno, tienen gran capacidad para organizar diferentes equipos técnicos. Entonces, nosotros tenemos que saber que estamos jugando en este terreno de la educación comparada, en los estudios comparativos que provienen de los organismos internacionales. Y en ese sentido, bueno, algunos elementos que yo creo que hay que tomar en cuenta cuando estamos frente a estos estudios. ¿Cuál es el manejo que hacen de los datos? ¿Cuál es la intencionalidad que están ocultando? ¿Cómo venden mitos? ¿Cuáles son los móviles políticos de estos estudios? ¿Cómo muchas de las reformas supuestamente dirigidas a fortalecer un determinado aspecto del sistema educativo hacen todo lo contrario, producen todo lo contrario? ¿Y cómo muchos de estos estudios van legitimando racionalidades tecnocráticas? Bueno, sobre el primer aspecto, por ejemplo, el manejo interesado de los datos. En el año 1973, Pierre Bourdieu alertó sobre la manipulación de los datos a propósito de un estudio comparativo realizado sobre, referido a la incorporación de la mujer en la sociedad, un estudio que comparaba la situación de Francia y Turquía. A partir de los datos obtenidos, que estadísticamente, por supuesto, favorecían a Francia, el estudio concluye que, en efecto, ha habido muchos más avances en Francia en cuanto a la incorporación de la mujer que en Turquía. Y Pierre Bourdieu toma justamente ese estudio para desmontar toda la interpretación de la data, diciendo, bueno, partimos de que estos datos son ciertos, de que, en efecto, ha habido tanto por ciento más de incorporación de la mujer en Francia que en Turquía. Pero la interpretación es a la inversa. Los que han progresado más en la incorporación de la mujer a la sociedad ha sido Turquía y no Francia. Y ha sido Turquía porque su cultura no es favorable a esa incorporación. De tal manera que los esfuerzos que se han hecho, y porque los esfuerzos que se han hecho para la incorporación son mucho mayores. Entonces, la lectura de esa investigación es totalmente a la inversa. Ese es un elemento que tenemos que tomar en cuenta porque como vacían los factores y los estudios de las dimensiones que deben ser tomadas en cuenta, entonces, bueno, se hacen interpretaciones estadísticas muy interesadas. Bueno, y en cuanto a las intencionalidades, yo citaría dos cosas. Un estudio que hace, ¿por qué? En 1992, muy interesante, sobre la profesionalización de los docentes. Él señala cómo la implementación de políticas como proceso de superación de la formación de los docentes se reviste fundamentalmente de un discurso que está dirigido a mejorar la enseñanza y el aprendizaje y la situación de las escuelas. Cuando en realidad, lo que él encuentra como una constante en diferentes países europeos, incluso, algunos en América Latina, cuando en realidad lo que existe es que constituye para los estados capitalistas una manera, o sea, son las políticas de formación de docentes, son políticas que están vinculadas a las estructuras de poder y que realmente representan para los estados capitalistas una manera de introducir una nueva identidad profesional favorable a la reestructuración de estos estados. Bueno, justamente él hace estos estudios en la década del avance del neoliberalismo. Otro elemento, otro estudio que yo creo que es importante citar en el marco de esto es la formación docente. Es el estudio que hace Adriana Puigro, Argentina, a inicios de 1980, a propósito justamente de los programas de formación en América Latina. Con toda esa tendencia a elevar la formación del docente latinoamericano, planteándose, bueno, justamente la necesidad de mejorar el aprendizaje, la propia formación, el aprendizaje, las escuelas, etc. Y ella demuestra en una investigación que esa fue una política vendida con ese discurso, pero que además tenía como intencionalidad generar un distanciamiento entre el docente. O no tenía la intencionalidad, sino que encontró que además de eso, se generaba un distanciamiento entre el docente y el estudiante, el alumno, porque estaba dirigido fundamentalmente a la modificación de las escuelas primas, de las escuelas normales, a la formación de los docentes de escuelas normales o de otro tipo de institución institución de formación que hubiese en América Latina para transferir esa formación a nivel universitario. Entonces, ella lo que encuentra es que eso, en el marco, en esa década del 80, cuando uno de los fuentes de preocupación de los organismos, de los centros de poder y de los organismos internacionales era la expansión de la matrícula universitaria, hubo una serie de políticas, de reformas que se llevaron a cabo, entre ellas esta de elevar la formación de los docentes, que tenía como finalidad ir generando un distanciamiento afectivo y cultural entre el educador y el educando, de manera tal de que allí se dieran elementos de discriminación o se daban, que ella recogió elementos de discriminación, elementos de selección, y que esta reforma vinculada a otras que se estaban dando en el concierto de América Latina y en el resto de los sistemas educativos, era, bueno, justamente iba legitimando el planteamiento de la selección, de la exclusión.